Flor, que dice el lunes primaveral, mi princesito, estamos llenos de bebés, mi princesita. Y viste que era primavera, el nacimiento, ese momento como que... Todo florece, todo florece, exactamente. Todos con sillitas y butacas, seis huevitos, todos estos bebés. Obviamente. Claudia Mancilla, dice el lunes primaveral. Hermoso sol en Colón, entre ríos, a ver el sol, porque vemos uno... Mirá, qué lindo, por Dios, casi, casi como en Capital Federal. Lunes primaveral para Brin, que nos dice el lunes primaveral, me despierto, me despertó, perdón, ella con música. ¿Quién es ella? Ahí está, y fíjate, típico, 8 de la mañana, acá está el bebé. Otra beba. Ahí está, pero viste, esos cos... Son tremendos, los jueguitos con música son tremendos.